A ver familia, acabo de pedir mi primer paquete por internet, ok? Es mi primer paquete que pido, así que cuando venga me avisan y nadie me lo vaya a abrir Tampoco me lo vayan a robar porque me enojo y bastante, ¿entendieron? Y ya solo faltan 10 días para que venga mi paquete Ahora solo faltan 3 Finalmente mañana viene mi paquete, mamá mañana viene mi paquete, papá mañana viene mi paquete Ey vos mañana viene mi paquete, abuelo mañana viene mi paquete Al perro, tengo que decirle al perro, cookie, cookie, mañana viene mi paquete No me la vayas a morder mi paquete porque te mato, perro de gracia Eso y eso y será que ya va a venir, son las 4 de la mañana No creo que vengan todavía pero a ver, a ver ya son las 4 y 2 A ver, no, no ha venido Potato, ¿qué andas haciendo vos a esta hora despierto marranada? Anda a dormirte No mamá, estoy esperando mi paquete porque qué tal si viene por la madrugada y se lo roba un mapache Uno nunca sabe Potato, ¿se va a dormir? O me lo duermo O me lo duermo